Charla con Tomás Rubio para hablar del fichaje de Mbappé por el Real Madrid y de su impacto a todos los niveles. Vamos a ello. En la entrevista Tebas comento otra cuestión que es el impacto que puede tener Mbappé en el fútbol español. Es una cosa que me gustaría comentar porque da para una reflexión. Realmente no sé en qué sentido, no lo tengo claro. Por un lado, vamos a ser sinceros porque le decía a Pepe antes, aquí hay desolación. En Barcelona hay ahora mismo una desolación como no la he vivido yo desde la época del fiego. Al final están como hundidos. Ni lo de Negreira, ni lo de Negreira, ni nada. Pero ha sido de Mbappé y ha sido madre mía la que nos viene encima, los años que nos vienen encima. Entonces, un peligro es, evidentemente, las televisiones, vamos a recibir mejores contratos de todo. La Liga Española, de todo, gracias a Mbappé. Y se van a beneficiar todos. Pero, por otro lado, está el tema Bundesliga. Esto va a ser hoy Bundesliga. Va a ser sin bajarse del autobús. Entonces, no son dos peligros opuestos para la Liga a nivel competitivo. Bueno, a ver, yo, si me diera Mbappé, que ahora haremos un especial Collins, el mozo, en la Bundesliga, por ejemplo, cada tender, cada renegociación del contrato de venta de derechos de televisión, ha ido subiendo y el valor tiene 11 o 12 Bundesligas seguidas. Que quizás si hubiera un buen usador más fuerte, un Bayern Römer Kusen, lo que sea, en vez de ese crecimiento que hayan tenido del, no sé, me lo invento, el 5% podría haber sido el 10%. Podría haber sido, efectivamente. Y lo que dice, Teo, es que es una reflexión muy afectada, porque hay que recordar que los derechos televisivos de la Liga están vendidos para cinco años. O sea, queda, después de este, quedarán cuatro años. O sea, la posible llegada de Mbappé va a afectar nada a la venta de derechos televisivos nacional. Y sí que afectará, pues, a los tender internacionales que se tengan que ir renegociando. Pues, el Reino Unido, si toca, o el de Italia, o el que sea. ¿Qué es lo que dice Teo? Es que tiene todo el sentido. Que con Cristiano y Leo Messi no se vio afectado los derechos televisivos. Y es cierto que se han mantenido, pero sí que, oye, que si hubieran estado, podría haber habido más crecimiento. Si viene Mbappé, pues, habrá un pequeño crecimiento, sobre todo en los internacionales, que son los que hay que renegociar. Pero tampoco mucho, mucho. Tampoco creo que sea mucho, mucho. Las televisivas están mirando otro tema, ¿no? El jugador que llega un año o tal, porque saben que esto es fútbol y que el jugador puede llegar este año, y si la liga el año que viene, a lo mejor sale el año que viene. No van a meter más dinero porque hay un jugador u otro. Y en la Ligue 1, el problema no lo tiene porque se va en Mbappé. Es que antes de que anunciara Mbappé que se iba, ya quedó desierto. Hace dos días leí, no sé si fue en el total 43 o en Play to Book, no me acuerdo cuál, una de las dos. Pero un porcentaje brutal, 60, 70, muy bestia, de los ingresos de la Premier, de la televisión, eran tan grandes. Era un porcentaje así, de bestia, gracias a los derechos que venden, no en su mercado local, sino en el extranjero. Ahí influirán otros factores, como la Comangüel, tal, países, pero bien, pero aún así, bueno, es que la Premier no saca la gran diferencia en la venta al extranjero. No, no saca diferencia en los dos, pero sí que decir que, por ejemplo, en el internacional el porcentaje de crecimiento de la liga española es mayor que el de la Premier, porque claro, cuando obviamente la Premier lo vende por más dinero. Pero, a ver, que vengan buenos jugadores o los mejores jugadores de España, que duda cabe, que eso aumenta el valor, pero que no es una cosa de, vamos a subir un 40%, como he oído, unas salvajadas. No creo, no creo que sea eso. Lo que sí es que si estaba el crecimiento que él se había marcado en la liga, del siguiente tender, imagínate que tiene que renegociar el de Reino Unido, y van a ofrecerlo por un 3% más que el actual, pues lo ofrecerán por un 6% más. ¿Por qué? Porque está Mbappé y con eso podrán jugar un poco, pero va a ser al final poca la subida, como fueron poco las bajadas, quiere decir, no hubo bajadas, sino que el crecimiento fue menor cuando no estaban Messi y Cristiano. Otro efecto, sé que no se va a decidir por esto, pero yo creo que es importante, el hecho de que es Superliga, es decir, el hecho de que haya un equipo para reunir a los mejores jugadores del mundo, a los que van a copar las galas de balón de oro cada año, hombre, ¿qué es que te digas? En el supuesto hipotético, no sé si será o no, de una extensión, hombre, que la Superliga tenga Mbappé no es lo mismo que no la tenga, que tenga Mbappé, a Bellingham, a Vinicius no es lo mismo que no lo tenga, no es lo mismo. Bueno, no será lo mismo, pero al final la Superliga no depende de qué jugadores puedan entrar, sino de qué clubes puedan entrar. Una Superliga, imagínate, con el Estrella Roja y club parecido, pues no es Superliga, de la misma manera que una Superliga, con el Madrid, el Barça, 5 de la Premier y tal, es una Superliga. Quiero decir, ¿afecta que haya mejores jugadores? No, esto hablamos ya de niveles de clubes. Sí que puede implicar una depreciación. Porque hoy tienen unos jugadores, mañana tendrán otros, quiero decir, es que los jugadores afectan, pero la vida es finita de los jugadores en los clubes. Entonces, la importancia está en los clubes y no en los jugadores. Ahora sí te lo pregunto, ¿te crees las cifras que están saliendo de Mbappé? Ya digo, son varias personas, ya he visto a cuatro fuentes diferentes, las cuatro me parecen solventes, el último ha sido Pepe Rodríguez, juntamente lo mencionamos mucho, mira que no es del Madrid, pero Pepe dijo otro día, me he entrado de las cifras de lo de Mbappé, en estos términos, de 15-20, sería el mejor pago de Madrid, pero en torno a entre 15 y 20 netos al año y 50 millones de primas. ¿Tú te las crees? Sería asombroso, la verdad. A ver, yo ni siquiera me creo que vaya a venir, hasta se han comunicado oficial, no me creo nada. ¿Cómo te vas a hacer eso, hombre? Pero no me las creo. No, no, ni mucho menos, escapan a toda lógica. Sería sorprendente, pero ya digo, cada vez hay más que están apuntando. Hoy Carpio, Ramón lo dijo otro día, Pepe... No, no, Carpio ha dicho que ha jugado, yo creo, muy bien, es que la prima de Mbappé sería, en vez de 130, algo menor, pero que el jugador al final cobraría 50 netos. ¿Eso qué quiere decir? Que la prima va a ser, pongamos, 125 millones. Es un 25... Ah, lo he entendido, pensaba que se refería a la cifra de 50 millones netos. Y a mí es una cosa que sí me encaja, que más o menos, pues yo por lo que me han ido diciendo, por mi lado, yo soy amigo de Ramón, ya lo sabes, ahí no entro en lo que me dice Ramón. A mí siempre me han hablado del acuerdo de 2022, euro arriba, euro abajo, que a partir de ahí se negociaba. Entonces, pasar de una prima de 120 o 130 millones a una de 50... Bueno, entonces, sí, 125 son... No está explicado. No hay motivo que tú puedas vender para decir que no lo puedes pagar. Es decir, no hay ni al jugador para aceptarlo. Luego, el sueldo, oye, que si en vez de antes eran 25 o 26, que ahora sean 18 o 20, eso sí tiene una ligera explicación. No, oye, pues me han metido en el estadio, no sé qué, pues te tengo que pagar un poco menos. Oye, que lo vayas a pagar al jugador, no sé, 100 de prima y 20 neto, pues me encaja. Pero ya el resto de cifras... Vamos, ojalá, eh. Ojalá, eh. Sí, sí, sí. Ojalá. No, no, me parece más real lo que has de... No había leído así lo de Carpio, pero si es como me dices, vamos, se doy por hecho... Sí, que costara eso, que le costara al club al final, mínimo el contrato de Mbappé, 80 millones brutos, bueno, 80 millones al Madrid cada año, que serían pues unos 40 millones neto. Oye, que te digo, me parece un golpe maestro, aún así, o sea, pichar al mejor delantero del mundo, ¿vale? Para no entrar en las polémicas de si Judd o él, que yo creo que es Judd, pero el mejor delantero del mundo, ficharlo por 125, digamos, por el valor de la prima, 125, el sueldo no me parecería disparatado, entrar dentro del rango. Entiendo incluso que Belengan va a estar en dos años, la subirán a eso, no me parece tampoco exagerado, pero que vas a capricharlo por 125 millones, vamos, me parecería tremendo, tremendo. Sí, vamos a ver, al final, tú para traerte a un jugador así, te va a costar, si no es un traspaso, para pagar el traspaso y salario, te va a costar el prima de fichaje y salarios. Pues, pero vamos, que ojalá serán lo que dice, pero a mí, vamos, me parece imposible, porque no hay argumentos para vender una bajada tan pronunciada en los emolumentos al final del juego. Bueno, pero es que él tenía que elegir, quiero decir, es que no le quedaba otra. Fuera del Madrid, cuando yo digo, ¿por qué me creo ya el fichaje? Aunque digan lo que digan los otros, lo del PSG que se va es oficial, ¿vale? Eso ya el PSG ha dado comunicado a los medios, en privado, pero lo ha dado, no lo harán en público, hasta que no haya una rueda de prensa, que entiendo que no será hasta que no queden eliminados de la Champions, otra cosa sería absurdo. Sí, o el Madrid, o el Madrid. O el Madrid, y entonces, bien, pero en privado los clubes sí que han recibido un comunicado, además les dan no sé qué cifras, un poco asombroso de lo que se ahorra. ¿Por qué les dices eso? ¿Para qué les cuentas lo que te vas a ahorrar? Pero ya le ha dicho el PSG que se va, es que fuera del PSG no tiene a dónde ir. No, no tiene un destino. No tiene un destino, entonces, ¿dónde va a ir? O deportivo, te mandas a la mierda a tu carrera, y entonces ya sí, pero deportivamente no hay nadie que pueda competir a nivel económico y deportivo, las dos cosas, con el Madrid. No puede nadie. Arabia puede competir, el City, él ya está, pero es que el City no está en condiciones ahora para poder hacer ningún pichaje, cuando tiene, no sé cuánto, digo yo, 115 virillas apuntándole con amenaza de defenso. Es decir, no puede haber, ahora en papel, eso faltaba. Pues yo digo, ¿quién? El Liverpool no puede competir, el Chelsea no puede competir. A nivel deportivo, tú no le puedes presentar, ningún equipo de Inglaterra le puede presentar un proyecto para ganar ya, que lo quiere este hombre, empezar a ganar ya. Pues no hay ningún club que pueda darle eso al Mbappé. Pero estabas conmigo, que es el mismo escenario que en 2022, donde tú libremente acordaste con él pagarle 120 o 130 millones de prima y 25 o 26 millones en medio. O sea, que ahí estaba el PSG, que era el gran rival, pero una vez que el PSG se ha quitado en medio... No, 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 el jugador iba a salir. O sea, tú piensas que tú llegaste al acuerdo y que el jugador iba a salir. Que oye, que luego el jugador se quedó, que firmó 200 millones de brutos al año. Eso es por lo que no puede. Que nos cagó en la boca, pero... Y más, eran un aspirante a Champions, luego no lo conseguirían, pero ahí estaba Messi, ahí estaba Neymar, y tenían a Marquinhos y a Tlóxica, se quedó por lo que se dio. Nivel... Quiero decir, joder, que tenían a Berratti en un buen nivel, que no eran unas piernas, tenían un equipo para luchar por la Champions. A nosotros nos pegan un meneo y luego los remontamos, pero nos pegan un meneo. Es decir, tenían buen equipo. Es decir, tenía sentido que el chico dijera, joder, si dijo eso, que no sé si fue por presión o no, pero al menos había una barbaridad de dinero que a los que no podemos alcanzar nosotros y un proyecto deportivo. Decías, oye, es que no me voy a Arabia, no me voy al Newcastle, no me voy a este Chelsea que parece una verbena, no me voy, me quedo en un equipo que pueda aspirar. Sí, en un equipo relevante en Europa que me paga tres veces más que el contrato que tengo. Coño, fueron finalistas, en la Champions, fueron finalistas. Sí, sí, sí. Entonces, tenía cierto sentido, una vez fuera el PSG de la actuación, ya está, ya es que no hay dónde ir, sí que no hay dónde ir. Sí, pero que son los mismos condicionantes, oye, que el Madrid le haya vendido, que sí, que hemos tenido que pedir un nuevo préstamo y tal, y que donde eran 120, ahora son 100, son 80, te lo puedo comprar, que donde antes eran 25, ahora serán 18 más objetivos, que puedas llegar a 23, te lo puedo comprar. Pero una caída tan pronunciada no se puede explicar por ningún lado que a un jugador que antes le ibas a pagar 120, 130, no te pagues 50. A mí no me encaja, y por lo que he hablado, o lo que me han contado, ya sabes que yo no soy de decir nada, siempre me han mencionado 2022, referencia a 2022. Oye, y que si viene, si viene, yo encantado, sabes que siempre he defendido el fichaje, o de los fichas, y si vienen esas cantidades, pues, me quito el sombrero, pero me cuesta mucho creerlo, conforme está el mundo del fútbol, porque él, él sí tiene más opciones, quiero decir, a lo que, a lo que firma por el Madrid, en esas cifras, claro que tiene muchas más opciones. Pero la opción es que deportivamente son incógnitas enormes, enormes, entonces claro. No, no, ahí tienes al Liverpool, que es el actual líder de la Premier League, sin clock, vale, vale, pero bueno, ahí tienes el Liverpool, actual líder de la Premier, aunque creo que no, el United, si se te mete en Champions, el United con el nuevo, con el de Ineos, se va a meter en Talegos, seguro, va a estar, o sea, que ahí tendrías, tendrías otra opción, y ya no mucho más, ya no mucho más, porque este jugador, este tipo de jugador, cuando se mueve, se mueve a un proyecto con el que pueda ganar ya. Es por eso digo, si va a un proyecto que gane ya, Balón de Oro y Champions, ¿quién va a competir con el Madrid con eso? Las opciones, las opciones a este precio, yo veo muy clarísimo, vamos, clarísimo el Liverpool se metería, y probablemente el United, si sigue remontando y llega a Champions, también se metería, claro, a este precio, es que estamos hablando de que, hay gente que está diciendo que son, con 12 millones neto, y el salario, y 50 millones de euros, claro, es que a ese precio puede entrar bastante gente. Sí, pero con proyectos deportivos del nivel del Madrid ahora, yo no lo veo. eso no es. Por eso digo que me parece bastante claro el tema ya. Es lo que comentaba el otro día por Twitter, que el Barça está muy lejos de poder fichar a estos, a estas clases de jugadores. Esto de días. Sí. Primero, por dinero, estás muy, muy lejos de poder competir por estas cifras, y lo hago como proyecto. Es que el Madrid ahora mismo tiene un proyecto de jóvenes, tiene 8 o 9 jóvenes menores de 25 años, que lo normal es que te duren 3, 4, 5 años, y si viene Mbappé, pues estoy convencido que no será la temporada que viene, a lo mejor, pero a la otra temporada habrá alguna baja entre los Rodrigo, Vinicius, etcétera, etcétera, este proyecto que tiene el Madrid ahora mismo es una cosa de locos. Es una cosa que puedes dominar el fútbol, y ojo, que si viene Mbappé, nos podemos estrellar en la primera curva, y que sea aún sin Dios, pero lo normal. Nunca hemos vivido una situación de, miro para adelante y digo, madre de Dios, vamos a ser así. Mira, hemos tenido los Galácticos, por ejemplo. Pero no veías esto, yo no tenía esa sensación con los Galácticos ni de coña, pues que encima miras para afuera, y es que están los clubes muy debilitados. Sobre todo con los Galácticos, me acuerdo que yo era socio abonado, qué tonto fui, pero bueno, el Galáctico más joven tenía 26 cuando vino. Y aquí no supera ninguno los 26, los 25. Claro, ya. No llega ninguno a 25. No supera ninguno a 25. Aldo, Zidane, y Figo incluso, ya habían, de los 100 mejores partidos de su carrera, les quedaban muy pocos por jugar, porque en aquella época, hace 20 años, los 30 eran los 30 y no son los 30 de ahora, los 30 años, ¿sabes? El bajón era muy considerable. Yo como este proyecto, ojo, que lo repito una y otra vez, puede salir mal, porque por todo esto es fútbol y puede salir mal, pero sí, a esta plantilla le metes Cedric y le metes Mbappé. Vamos, acabo casi todos los vídeos últimamente con la misma conclusión, pero es que no nos vamos a cansar de... Hay que hacerle ya el homenaje en vida, hombre. Es decir, es que hacer este proyecto, después de haber ganado 5 Copas de Europa, de regenerar un equipo legendario, construyendo un estadio, construyendo el mejor estadio del mundo, en plena pandemia, en plena guerra, con los clubes he estado compitiendo contigo, y añado lo de Negreira también, es que es la otra, es el fenómeno. El fenómeno, es la otra. Queda cross, probablemente, de los titulares, no queda más, hace apenas 5 años, 5 años y medio, no ha pasado mucho tiempo, tienes una defensa absolutamente... Bueno, y Carvajal, perdóname, tienes casi una defensa nueva, un portero nuevo, centrocampistas nuevos, espectaculares, y vas a tener una delantera de sueño. Y sobre todo muy joven, o sea, lo que le va a dar al Madrid esto, si de verdad se confirma el fichaje de Mbappé, es... le va a dar tiempo. Le va a dar tiempo, porque luego hay que rejuvenacer otra vez la defensa, tienes que volver a acertar, en la defensa y probablemente en el portero, te estoy hablando a 2-3 años vista, pero con mucha calma, porque ya tienes medio campo y delantera, para 4-5 años te ha robado absolutamente... Ya no es tener esto, es tener esto y de forma sostenible, que es que hay proyectos que se liaron a pichar, pero eso es insostenible, al final tendrían que vender, se irían a pique, se reivinarían, es que esto, ha hecho esto y de forma, que lo puedes sostener en el tiempo, es alucinante. Sí, sí, mira, las cuentas estas del Barça están diciendo, no, es que la Liga lo tiene que ajustar, porque claro, Mbappé, lo que ganan en París, si es que el Madrid tiene 200 millones de margen, límites a 200 millones, sí, por lo del patrimonio neto, vale, sí, perfecto, pero los tiene. este año no ha tenido lo del patrimonio neto, lo pidió por si acaso podía fichar a Mbappé, no llega a gastar el límite que le daba a la Liga, sin esa ampliación por patrimonio neto, y lo normal es que el año que viene tenga más, tenga más límites a veridad, ¿por qué? ¿Por qué? Porque los ingresos son bastante superiores a los gastos, otra vez, porque vuelves a meter, ya el Madrid puede llegar a facturar, más de 950 millones en ordinarios, de ingresos, es que es una locura, es que el Madrid va a ir aumentando, y va a poder hacer muchas cosas, gracias al nuevo estadio y a la gestión. Pues nada, lo veremos y lo confirmaremos aquí. Sí, a ver si se confirma, no creo que ocurra, no creo que ocurra hasta que acaben las temporadas de cada uno, pero ojalá y se... A ver, si la Real le mete 3, pues igual lo tenemos, la confirmación dentro de nada, no lo sé. Bueno, veremos, a ver. Veremos. Chao. Ahora que todos los medios dan por certificado el fichaje, ahora sí, prepararos porque comienza la carrera de linchamiento de Kylian Mbappé.